¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa? Ayúdame, por Dios, te lo juro, por Dios, me va a dar un ACV. No puedo más, Genesis, por Dios, ayúdame esta cuarentena, me tiene destruida. Respire, respire. Pero saques esa mascarilla, ¿qué hace con eso? No, pues, uno se puede contagiar hasta por teléfono, ya me tienen psicociada, por si acaso me la pongo. Yo no sé con quién has estado tú. Ay, niña Lulo, así no se pasa. ¿Segura? No, no, es que no quiero que me vean, no me he depilado, no he podido, no me he depilado las células, estoy hecho un desastre, no he podido ir al spa, no he podido hacer gimnasia. Yo necesito que abra los lugares, que se reabra la vida normal. Este cuerazo necesita seguir siendo un cuerazo, estoy desplomada, desplomada. No sé qué hacer, llevo 55 días sin salir de mi casa. Te cuento que eso es el pico y placa mentira. Es decir, que del uno al nueve o del cero al nueve. Mi carajo es 11, pues, yo no he salido ese 55 de 10, estoy desesperada. Todo delivery, estoy hecho una experta con el dedo. Yo no puedo más, en esta vida es injusta, yo no me merezco esto. Aparte sola con Baby Junior, que es de chiquito. No le cuentes a nadie porque me da impresión, pero resulta que este chiquito tiene un gusto como medio rarito, medio exótico. No, esos gustos son del padre, no son míos. Yo no entiendo, o de Bluli, tanto que lo ha criado Bluli prácticamente, te cuento. Resulta que a este chico le gusta esta cosita, dry of chicken, dry chicken. Para eso es que te llamo, para que me des la receta. ¿Cómo hago eso? Por Dios, porque nada me come, se me va a morir. Yo ahorita a internar, no es un problema, pues, se contagia. No podemos salir de la esquina, peor a la clínica. Tú te imaginas lo que sería eso, Nancy. Oiga, niña, Lulu, pero una cosita, yo no sé cocinar eso. Eres experta. Cuando vivía en tu casa, tu madre me decía que le saque a la madre el arroz. ¿Para qué? Para comerlo con dry of chicken, pues. Yo nunca he hecho eso, niña, Lulu, es en serio. ¿Y qué haces tú, sushi? No mientas, por Dios. Seco de pollo, ¿tú no lo haces? Ay, niña, Lulu, pero háblame en español, pero usted también con sus cosas, que sale. Eso sí hay que hacer, eso sí le ayudo. Estoy sin paciencia, por Dios. Ya demasiado estoy rastreando las paredes, limpiando, los platos se multiplican. Que sí, que cocina, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi robotino se me rompió. Yo no puedo más. Esta vida no es justa. No sé qué voy a hacer, te digo. Necesito que alguien venga a saltarme. Salvame, por favor, sácame de aquí, sácame de aquí. No, 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 niña, Lulu, usted no puede salir de ahí. Solamente espere un poquito más, solamente un poquito más. Mire, si nosotras nos quedamos en casa, así no nos vamos a contagiar. Y vamos a ayudar a todos los ecuatorianos, sí, niña, Lulu, a aguantar un poco más. Con eso me tienen una semana más, una semana más y llevo 55 días. No es justo. Yo necesito que venga la nanny, que hay que cuidar a esta criatura, que no me come nada, por Dios. A ver, ¿cómo es que te preparo eso? A ver, niña Lulu, escúchame bien. Mejor relájese cocinando, respire. A ver, a ver, a ver. A ver, la única forma que me relajo es comprando. Shopping, shopping. ¿Cómo me voy a relajar cocinando? Si es eso nadie, es imposible. Bueno, ya, ya, le explico cómo tiene que hacer. Mire, tiene que desprezar el pollo y dejarlo bien limpiecito. Y después que usted hace eso... No, 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 ya empezamos mal. Yo, yo ni loca, toco el pollo con estas manos. Me da la impresión. Yo lo agarro así. Así lo pongo directamente en el sartén o en el horno. Bueno, aparte tiene que ser un arrocito amarillo, así. Tiene que ponerlo con un poquito de achiote. Tiene que ponerle a... ¿Qué? No, no. Yo, quinoa. En esta casa arroz no se come. Eso es glucosa, sí sabes, en el cuerpo. Y va directo a las caderas. No puedo decir, ¿con quién estás hablando? No, ¿con quinoa sirve o no? ¿Me comerá el muchacho? Bueno, no sé. Entonces hágalo con esa cosa, con quinoa. Pero entonces, aparte, para hacer el pollito bien rico, usted tiene que ponerle chicha, tomate, cebolla. No, 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 Génesis, no te me pongas grosera así. Solamente te llame a pedir un favor. ¿Cómo me vas a chuchar así? No te doy la confianza. No te doy la confianza. No, niña Lulú, ya está bien. Sáquenle, sáquenle la chicha. Solamente póngale naranjilla, o sea, se tomate el tomatito de pimienta. Escúchame. A ver, no te me pongas complicada, que ahorita es difícil conseguir las cosas. Está todo súper caro, aparte. Lo único que tengo es esa naranja importada. Eso sirve. No, niña Lulú, no, eso no sirve. Escúchame bien. Me va a poner atención. Te estoy poniendo atención, lo que pasa es que no me puedo concentrar, porque esto de esta conversación, me estoy viendo mis arrugas, mis cremas antiarrugas, antiage. Imagínate que se me están consumiendo. Les tengo que echar un poquito de agua para que me dure más. Estoy jodida. Génesis, yo no sé qué hacer. Por Dios, ayúdame. Ya, niña Lulú, tranquilícese. Mire, esto es fácil. Esto es solamente el cerama de casa. Para mí ha sido igual. Así que yo he seguido limpiando la casa, cocinando, atendiendo a los niños. Es más, el negrito me ayuda bastante ahora. Ay, Dios mío. Yo necesito shopping, 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 show y gimnasio para relajarme. En conclusión, ¿cómo se hace el fry of chicken? Que tengo que ir a trabajar. Ya, facilito. Entonces, usted coge el tomate, pimiento, cebolla y le pone un poquito de naranjilla y lo licúa. Y con eso, usted se lo pone al pollito, que ya está desprestado. Y usted espera unos minutitos, le pone sal, pimienta, comino. ¿Me está entendiendo, niña Lulú? Sí, 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 escúchame bien, escúchame bien. Ponte a hacerlo, por favor. Te lo mando a Lulú a recoger. Ya en unos 10 minutos está por tu casa. Y que Dios te pague, porque no tengo plata. Muchas gracias, hermanito. Miña Lulú, yo tampoco tengo... Miña Lulú. 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 Miña Lulú.